Quiero comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar donde el celaje de tu perra sentinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no dejes chica que se acerque a los ladrones donde podamos bailar este joropito apunte con gas de maracas y de sol en una tierra sin banderas ni fronteras donde rime naturaleza y libertad Camburbintón quiero comprar para ti una casa bella que tenga flores y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar Iowa Iowa te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tu y yo Iowa Iowa donde se cojan con la mano las estrellas que bella Iowa Iowa para brindar con son con rumba camaleo cantando corompo y cumbia para ti Iowa Iowa donde se cojan con la brisa del mar Iowa 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 bueno y dice así mi casa bella te voy a hacer una casa bella para ti pa que me quieras de una vez mi coro te voy a hacer una casa bella para mi pa que me quieras de una vez a mi y una puta a ti te voy a hacer una casa de una casa llena de flores te voy a hacer una casa bella para ti pa que me quieras de una vez a mi de una ruta a ti te voy a regalar Le enseñaré a cuidar de ti por el palmar, en busca de tu libertad, te voy a hacer, te voy, una casa bella para ti, pa' que me quieras de una vez. Quiero comprar para ti, para ti una casa bella, que tenga flores y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, te voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. ¡Gracias!